Dice que cuando Pedro negó a Jesús, aleluya, lloró amargamente, oiga eso Lloró amargamente, el hombre de Dios cuando falla no sabe como orar, no sabe si decirle gracias No sabe si decirle Señor perdóname, no sabe si como entrar en una oración porque que falló a una persona que es muy importante para el Cuanto dice en gloria a Dios aquí, cuanto dice en gloria a Dios aquí, esa espiritualidad, tu no debes, aleluya, negarla No puedes dejarla que caiga, no puedes dejarla que muera, debe ser espiritual, acomoder lugar, fallaste una vez, levántate y dile diablo Escupe donde caíste y dile en el suelo, no me volverás a ver, yo no estoy para estar en el suelo, estoy para estar en las nubes Para estar en los aires, mi alma bora, alguien puede aborar a Dios, que dice el texto Y corramos la carrera que tenemos por delante, sigue adelante Pero mientras uno de nosotros esté con vida, la guerra contra el diablo continúa Señor, sí, señor Siempre fuerte Siempre fuerte No olviden que somos eternos, al final ganamos nosotros Y su amigo Steven Javier Pérez Damos gracias al Señor por esta oportunidad Y así a nuestro querido Pastor Que nos extiende la invitación a este lugar Nos sentimos contentos, aleluya Gracias por todo, por la atención que nos han brindado El Junto de Hermanos que el Pastor también ha delegado Para que nos presten atención Estamos contentos con ellos, amén Y créanme que nos sentimos contentos de estar aquí Este segundo y último día de actividad Damos gloria al Señor Que les permite también, o me permite verles a ustedes acá En un día como hoy ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que Dios bendiga de manera especial a cada amigo que nos visita Sean bienvenidos a este lugar Y algunos de los que se convirtieron anoche Que lograron salvarse de este día de fiesta Hoy aquí, aleluya, en Colombia La paz del Eterno sea con cada uno de ellos Estoy casado Mi esposa es Ridenia Madol También tengo un Pastor Su nombre es Bienvenido Martínez Aljunto de su esposa Evelyn Montero de Martínez Venimos desde Santo Domingo Capital de la República Dominicana Si ustedes andan por allí Tienen un hermano, tienen alojo, tienen todo En cuanto nosotros podamos brindarles Amén Aleluya Santo es el Señor Que Dios bendiga a la Iglesia de Cristo Que Dios bendiga a la Iglesia Que Dios bendiga a la Iglesia Que Dios bendiga a los amigos Que Dios bendiga a los pastores ¿Cuánto quieren que Dios bendiga a los pastores? Que Dios bendiga a los pastores Damos gracias al Señor que ellos también están aquí Y algunos que no pudieron venir Pero mandaron una delegación Un gremio de personas que vinieron a adorar al Señor Que Dios bendiga también las adoradoras El conjunto de guerreros Que han estado en la música Y en la adoración ¿Cuánto quieren que el Señor le bendiga a ellos? ¿Cuánto quieren que el Señor les bendiga a ellos? Aleluya Hebreos capítulo 12 Verso 2 En adelante Aleluya Conmigo se mueve también un grupo de hermanos A diferentes lugares de Colombia Que Dios les bendiga Me siento contento que ellos están aquí Algunos que estuvieron aquí anoche No pudieron venir hoy Ya que tenían compromiso Esta actividad Fue un de repente Gloria a Dios Unos días de anunciarse Y que bueno que logramos Contactarlos a ustedes Amén Que Dios bendiga también ese remanente ¿Cuánto dicen amén? Leemos las Escrituras Honrando al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Puesto los ojos en Jesús El autor Y consumador De la fe El cual por el gozo Puesto delante de Él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó A la diestra del trono de Dios Considerad a aquel Que sufrió tal contradicción De pecadores Contra sí mismo Para que vuestro ánimo No se canse Hasta desmayar Porque aún No habéis resistido Hasta la sangre Combatiendo Contra el pecado Y habéis ya olvidado La exaltación Que como a los hijos Se os dirige diciendo Hijo mío No menospreciéis La disciplina Del Señor Ni desmaye Cuando eres reprendido Por Él Porque el Señor Al que ama Disciplina Y azota A todo aquel Que recibe Por Hijo Amén Aleluya Levante su mano Que todo poder Que todo poder antagónico Sea destruido Sea derribado En el nombre de Jesús De Nazaret Dios y Padre Celestial Te pido que te muevas En esta hora Muévete de una manera Poverosa Más que anoche Abre rompes cadenas A vergüenza Al diablo Destruye fortaleza Toda fuerza Contraria Todo poder antagónico Hoy quede sin efecto Dios Que no haya diablo Que pueda salir ileso Que no hayan demonios Que puedan salir Hoy en esta hora Inoperantes Lo declaramos Es que el nombre De Jesús De Nazaret Y el de fuerza Quedan sin efecto Es que el nombre De Jesús Yo hago un clamor Ahora Dios Por las vidas Que andan en fiesta Por las almas Dios mío Que andan sin rumbo Que andan sin norte Que andan sin ti Reprendemos que al diablo Toda fuerza contraria Todo espíritu de muerte Hoy quede sin efecto Es que el nombre De Jesús De Nazaret Reprendemos que al diablo Toda hechicería Toda brujería Todo plan satánico Hoy Sea destruido Es que el nombre De Jesús De Nazaret Alguien puede abrir Su boca conmigo Y clamar Clame por esas almas Que andan sin rumbo Clame por esas vidas Que andan sin Dios En esta hora Dios y Padre celestial Salva su vida En esta hora Salva su vida Dios de los cielos Es que el nombre De Jesús De Nazaret Reprendemos al diablo En esta hora Espíritu de muerte Hoy es que el nombre De Jesús Te reprendemos Espíritu del diablo Hoy pierde fuerza Es que el nombre De Jesús De Nazaret Suelta diablo Esta nación Suelta diablo Esta ciudad Suelta diablo Este departamento Tú no tienes Parte ni suerte Sobre este lugar Hoy es que el nombre De Jesús De Nazaret Todos los que Nueve Dios Pierde fuerza Todos los que Nueve Dios Se ha destruido Todos los que Nueve Dios Hoy Hoy es que el nombre De Jesús Sea declarado Inoperante Para gloria Para gloria Aleluya 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 Al sonidista Ayer estuvimos Ayer estuvimos predicando Gloria al Señor Aleluya En este lugar Dile al que Dile al que está A tu lado Resiste a la sangre Amén Gloria al Señor Fíjese mis amados Que yo Ahí me escucho bien Gracias sonidista Gloria al Señor Aleluya Aleluya Yo me alegro En el Señor De ver personas Que estén aquí hoy Y que estén de pie Me alegro De ver hermanos Y pastores Que todavía Puedan mantenerse De pie En estos días Tan malos Y peligrosos A veces Ustedes me ven Posiblemente Atacando Golpeando algunas cosas Pero créame Que no es con malicia Porque yo admiro De una forma profunda Aquellos jóvenes Así como el apóstol Juan Así como el apóstol Pablo También le admiraban Porque ser cristiano Para estos días Créame Que no es para todo mundo Sino que Muchos Han desistido Son desertores Del evangelio Sin embargo No puedo decir eso De todos Porque aquí hay un remanente Que ha decidido Seguir a Dios Con toda su fuerza Cuanto dice Gloria a Dios Sé que han pasado mucho Algunas cosas Que otros no resistieron Algunas han pasado Cosas leves Y otros lo peor Sin embargo Estoy seguro Que hay algunos Que han pasado Por el valle De las sombras De la muerte Y el valle De la sombra De muerte Es el lugar Putrefacto Es el lugar De huesos Y de escombros Que queda Luego de una batalla En medio En medio De ese lugar Dios Para luchar va a temblar esta noche, cuánto lo creen, cuánto lo creen, aleluya, no sé si hay alguno aquí de los que anoche entregaron su vida a Jesús, pero no sé si lograron atravesar estas puertas de esta cancha, en el nombre de Jesús bendigo su vida, sabe por qué, porque estuvieron automáticamente una fiesta, hoy el mundo cuando me dirigí hacia acá, tienen las calles minadas, en alcohol, en cosas extrañas, ¿por qué? porque esta es la vanagloria del mundo, distraer a los hombres, alejarlos de Dios, porque de la única forma que el hombre puede perderse y extraviarse, es si el diablo logra cerrar su entendimiento, y estoy seguro que Dios permitió estos días aquí, para que la iglesia no se desanime, para que la iglesia no se desaliente, creo que nosotros estamos aquí, porque hemos creído en un Dios que no se ve, pero se siente, oh gloria, un Dios que no lo vemos, pero lo sentimos, alguien dice gloria a Dios, wow, utensa, a mí me gusta hacerle como lujo al diablo, como moriqueta, musaraña, no sé como ustedes dicen aquí, pero a mí me gusta hacerle eso, ¿con qué? yo le digo, tú viste a Dios y lo traicionaste, nosotros no lo vemos y le somos fiel, alábalo, no lo vemos pero le agradamos, no lo vemos y no lo traicionamos, seguimos siendo cristianos en las buenas y seguimos siendo cristianos en las malas, hace falta más que una fiesta de velita para sacarnos a Dios de encima, alábalo, hace más que una fiesta navideña para alejarnos del camino de Dios, alguien diga aleluya, aleluya, fíjese, la escritura en el antetexto de donde hemos leído, la escritura enseña y señala que los apóstoles, para los que no saben, el capítulo 11 del libro de Hebreos, es como un salón de la fama, aleluya, el salón de la fama, es donde llevan personas de renombre, que se han destacado en alguna área y son allí, aleluya, nombrados, resaltados, son destacados y elogiados con mucho encomio, sin embargo, escuche con mucho cuidado, Hebreos capítulo 11, es el salón de la fama de los hombres de Dios, donde el apóstol Pablo comienza a destacar cada una de las virtudes por las cuales fueron salvados y voy a destacar algo aquí, porque posiblemente nosotros también, aleluya, seamos motivo de hablar de los ángeles, alabados sea el cordero, sabe de que voy a hablar hoy en esta hora, que todos ellos alcanzaron vuestro testimonio por la fe, y yo creo que aquí hoy hay fe, hay gente que porque oró por un enfermo y no se sanó cree que no tiene fe, hay gente que porque oró por el niño y no se sanó cree que no tiene fe, fe es certeza de esperar, es convicción de no ver, y aquí hay gente que el diablo no ha podido sacarle de que Dios es real, cuando tú te metes en un ayuno de tres días, que dejas de comer, a eso se le llama fe, tú dejar tu familia, tú dejar tu casa y venir a adorar a Dios, a eso se le llama fe, y por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agravar a Dios, por eso el diablo va a tratar de detenerte, porque él te puede quitar trabajo, te puede quitar amigos, pero no puedes quebrantar esa fe, por la cual tú conociste a Dios, alábalo, alguien puede adorar la gloria del eterno, esa fe, por la que conociste al eterno, es inquebrantable, por medio de eso, alcanzará la vida eterna, alábalo a Dios. Segundo punto que quiero destacar del salón de la fama, es que en la Biblia habla de un hombre llamado Noé, Aleluya, que me llama la atención este hombre, que en medio de un caos, él alcanzó buen testimonio, y halló gracia delante de los ojos de Dios, eso no es lo que quiero destacar, lo que quiero destacar es esto, dice la Biblia que Noé, por su fe, condenó el mundo antiguo, oh, si los amigos extendieran eso, tomarían un poco de miedo, yo te lo voy a explicar, por si alguno, algún hermano no entiende, la Biblia dice que por la fe de Noé, se condenó el mundo antiguo, sabe que es lo que pasa, que Génesis 6 dice, que todo el pensamiento del hombre iba de continuo al mar, que todo el corazón de ellos, iba rumbo al mar, sin embargo, la fe de Noé, hizo que Dios destruyera al mundo, porque Dios dijo, si él puede, estos maliciosos también pueden, si este hombre logró hacer lo correcto y agradar mi corazón, estos también pueden, levanta la mano iglesia, sabe cuál es el problema, que tú eres testigo, tú eres testigo de que se puede agravar a Dios, tú eres la evidencia de que la sangre de Cristo no fue derramada en vano, hay alguien aquí que puede aborar a Dios, por eso el diablo va a tratar de callarte, va a tratar de sacarte a Dios, va a tratar de alejarte del Evangelio, pero estoy seguro de algo y tengo la impresión de que no podrá, alábalo, tengo la impresión de que no va a poder, aleluya, no sabe cuándo el apóstol Pablo dice, no han de saber que ustedes han de juzgar los ángeles, y de que ustedes han de juzgar el mundo, de que está hablando tu fe, por tu testimonio, sandalenua, por tu testimonio, por tú estar aquí agradando a Dios, el impío que está allá afuera, aleluya, en la fiesta de la velita, él no va a tener excusa, Dios va a decir, ella es de carne y hueso y lo logró, tú también podías lograrlo, están aquí, oh gloria, la familia tuya no va a tener excusa, y tú no vas a tener, gloria a Dios, cómo defenderlo, tu fe, puede condenar a aquellos que hoy se burlan de ti, aquellos que hoy no reciben la fe, que tú has recibido, alábalo, entonces que no se apague tu fe, Padre te amo, que no se apague tu fe, porque tu fe hoy, es lo que te mantiene de pie, sin fe, es imposible agravar a Dios, es lo más poderoso que tienes, no le has visto, pero le has creído, oh gloria, y eso es inquebrantable, cuánto dicen gloria a Dios, y luego el antetexto señala y dice, ellos experimentaron bisturperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apebreados, fueron acerreados, fueron puestos a prueba, fueron muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, bioveca y de cabras, eran pobres, estaban angustiados, maltratados, de las cuales el mundo no era digno, ¿saben? Este texto, prediqué sonivista hace poco, ve este texto, y esto es peligroso, porque de algo que se llama bisturperios, calumnia, persecución, dice que el mundo no era digno, porque sufrir, por causa del Evangelio, te hace digno, abre la boca, ay, ojalá alguien entienda, ojalá alguien entiende ese pedacito, yo lo prediqué, gloria a Dios, pero no sé si la gente me entendió, ¿sabe por qué dice el texto? Luego que habla de persecución y de muerte, de los cuales que el mundo no era digno, el mundo no es merecedor, de sufrir, de llevar la cruz que Cristo calcó, de sufrir por causa del Evangelio, abre la boca, que tu sufrimiento no te aleje de Dios, eso es lo que te hace grande, que el bisturperio, la guerra, la crítica, eso es para ti, fue diseñado, oh my God, yo siento candela, fue diseñado para ti, no ve que este el diablo te apague el gozo, más bien, alégrate. El mundo no era digno de morir como murió Pablo por causa de Jesús, mírame, los católicos creen que porque, de que Pedro tiene la llave, está en las puertas del cielo, no, 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 no se trata de eso, no se trata de eso, si hay un ángel en el cielo, aleluya, en la puerta pidiendo nombres, estoy seguro, mazoa, que aquellos que den su vida por causa de Jesús, estoy seguro, que aquellos que entreguen su vida por causa de Jesús, esa gente tienen un pase directo, esa gente tienen un pase vía y vía al reino de los cielos, aquellos que estén dispuestos a sufrir a lo propio, aquellos que estén dispuestos a sufrir la persecución, por causa del evangelio, son dignos del cielo, son dignos y merecedores de la corona de la vida, alguien dice gloria a Dios, merecedor, el mundo no es digno de sufrir como tú sufres, ay gloria a Dios, el mundo no es merecedor de aguantar lo que tú aguantas, tú no entiendes, que tú eres, aleluya, bienaventurado, solamente porque alguien se burle de ti, que alguien se mofe, que alguien te soñera con palabras, solamente por tú seguir a Jesús, te amo, lía más ama, el mundo no es merecedor de sufrir lo que tú sufres por causa del Mesías, alabados y a Dios, por eso Pablo, Pedro se lo dice a los discípulos, le dice porque ustedes vienen corriendo, sorprendidos porque los persiguen, como si alguna cosa extraña pasara, alégrense, son compartícipes de los sufrimientos del Evangelio, y esto no les he dado a muchos, esto les he dado a los que pueden recibirlos, alguien dice gloria a Dios, si tú eres de los que Dios ha llamado a sufrir, por causa de este Evangelio, levanta el pecho, levanta la frente, levanta esta gloria a Dios, y di estoy aquí, porque Dios me decidió, que yo sufriera, por causa de su Evangelio, alaba la gloria de Dios, estás aquí por Él, debes resistir, cópale al que está a tu lado, dile, tiene que resistir, a la buena, o a la mala, cópale a alguien y díselo, no se hagan loco, no crea que usted decide, no crea que usted quien decide, si aguanta o no aguanta, usted tiene que aguantar, obligado, no sé si usted quiere, es que usted no es loco, usted no va a durar, de que 10 años siendo cristiano, y al fin abandonar, cualquiera que mire para atrás, cualquiera que ponga su mano en el arado, y después suelta el trabajo, porque no aguanta, no es digno de, de seguir este Evangelio, usted tiene que aguantar, yo no vine, no vine a hablar con gente, que tengo una pesquichada paría, gloria a Dios, no escuche, vine a hablar con alguien, que tiene que aguantar, no es si usted quiere, pastores y evangelistas, que quieren abandonar, no es si ustedes quieren, están condenados a luchar, tienen que luchar, tienen que seguir, sientan el deseo o no, deben seguir hacia adelante, no se pueden rendir, no se le preguntó si podía, se le dijo, resista, 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 esa palabra, cualquiera se enchiva ahí, pero no, de los cuales, el mundo no era digno, ni siquiera de ellos, de los apóstoles, ni siquiera de, de, de sufrir como ellos sufrieron, no era digno, errando, por los desiertos, y por los montes, y por las cuevas, y por las cavernas, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, no recibieron lo prometido, sin embargo, el capítulo 2, donde yo he leído, enseña algo, y dice, por tanto, eso es, entonces, o sea, le explico, luego de ustedes saber esto, ahora por tanto, nosotros también, o sea, estamos, no sé si estoy escuchando, o leyendo mal, pero a mí me están encajando, en una lista de héroes, oh, mi alma vorabió, me están encajando, en la lista de Abraham, en la lista de Isaac, en la lista de Cacó, del gran David, del gran Moisés, del gran Eno, me están encajando, en la lista, de héroes en la fe, y el hebreísta, que nadie sabe quién es, escribe y dice, por tanto, nosotros también, alábalo, alguien puede aborar, tenemos una gran nube, de testigos, que es lo que están diciendo, hubieron testigos, de los que esta gente vivieron, tú también tienes testigos, dale un buen espectáculo, dale un buen escenario, no te puedes rendir, alguien te está viendo, gloria a Dios, alguien tiene que aborar, la gloria a ver el eterno aquí, aquí hay gente que te ve, te están observando, no te puedes rendir, si te rinde, mucha gente quedará en el suelo, desilusionado, alábalo, la gloria de Dios, tiene que levantarse, tiene que seguir, usted tiene también, una gran nube, de testigos, y lo están observando, y te voy a decir algo, por si no lo sabes, la gente que más te sigue, son las que más te odian, siempre están pendientes, son los que, siempre están pendientes, a los que hacen, y hay gente que se conjuró, como se conjuraron con Pablo, y dijeron, mírame por la salud, de mi madre santísima, que si ese no cae, yo no me llamo fulano, si ese no cae, y el mes que viene, y hay gente que se han conjurado, han echado maldiciones cristianas, porque están ahí con Biblia, y son supuestamente cristianos, me están oyendo, gloria a Dios, y están ahí esperando, que tú resbales, darle un buen escenario, camina firme, como yo le digo, a los muchachos que me acompañan, antes de ustedes pisar firme, tienten, tienten a ver si es seguro, tienten a ver, si no está socavado, si no hay un hoyo, si no hay una trampa, no, no se confíen, en su propia prudencia, no crean, en su propia fuerza, la fuerza de los hombres de Dios, en otros tiempos los traicionó, tú no estás agarrado de ti, estás agarrado por el que te llamó, no te puedes soltar de Dios, no puedes poner los ojos en mí, porque yo puedo fallar mañana, no puedes poner la mirada en el hombre, el hombre falla, por eso dice el texto, pongan los ojos en Jesús, Él es el autor, que significa autor, Él es el dueño, Él es el, abre la boca y abone a Dios, cuando un hombre te falla, que tú le digas a Dios, pero me falló mi pastor, me falló el anciano, un hombre que yo amaba tanto, Dios te va a responder, y te va a decir sí, pero ellos no son los autores de esto, el que no te va a fallar, soy yo, yo soy, abraza manía, candúa, yo soy el que cree este asunto, y yo soy el que te llame, tú sabes el que, que significa autor, el que tiene los derechos, y este derecho lo tengo yo, nadie puede usar lo que yo uso, porque si no le mando copyright, abre la boca y abone, hay alguien aquí que puede adorar a Dios, wow, yo siento poder de Dios aquí, siento una unción que me está corriendo, yo creo que tengo que estar quieto, predicando la palabra, pero si yo fuera tú, estuviera corriendo, hablando en lengua, estuviera de aquí para allá, mi alma, adora la gloria de Dios, es que yo sé por qué le sirvo, yo sé por qué lo amo, yo sé por qué no lo dejo, por qué no lo abandono, es que no tengo a dónde ir, Él es el autor, Él no falla, Él no miente, Dios, siempre gana, alábalo, siempre gana, Él, o hay anzaneo, gracias Dios, luego de tener esta gran nube de testigos, el texto dice, despojémonos, de todo peso del pecado, la palabra peso en griego, significa el que te encorva, el que te doblega, escúcheme bien, aquí hay gente de Dios, que deberían estar ligeros, que deberían estar prestos para toda buena obra, pero qué pasa, traigan, trae consigo, un conjunto de pecados, que está doblegando su vida, y poco a poco los está quebrando, y los está alejando, de la palabra de Dios, hoy Dios te dice, tienes que despojarte del pecado, cualquier cosa, aunque tu pastor no lo sepa, aunque el evangelista no se dé cuenta, tienes que despojarte de eso, o te vas a doblar, gente que caminaron derecha, y cometieron cosas idílicas, y ahora Satanás se aprovecha de eso, se burla de ello, el salmista David dijo, mientras yo callé, se envejecieron mis huesos, tuve que hablar, tuve yo que expresar lo que yo sentía, si no yo sentía que me iba a morir, ese peso que tú sientes, que no te deja avanzar, analiza tu vida, mira a ver si estás caminando bien, examina que a ti mismo no te lleve del profeta, profetas mentirosos, saludadores, que dan palabra de bien a un pueblo, que a veces camina mal, tú te conoces más que cualquiera, analiza tu vida, que tú no te puedes quedar, hay una nube de testigos, que te está viendo, y tú tienes que estar pendiente, a ver si algo te aleja de Dios, alábalo, siento gente que no puede aborar, pero ahora es que voy a hablar, yo te voy a explicar por qué no puede, no solamente vine a hablar de un peso, la palabra que nos asedia, poca gente conoce su estimología, muy poca gente conoce su espistología, poca gente conoce, gloria a Dios, su origen, y yo te la voy a decir, el pecado que nos asedia, cuando alguien te asedia, no es que te rodea, es que te tranca, dentro de una prisión, y no te dejas salir, óyeme bien, significa que no hay gente que está afuera, hay gente que el pecado los tiene prisioneros, ellos están dando voces por la ventana, déjenme salir, pero el pecado los asedia, el pecado vuelve y los rodea, gente que no ha podido ser libre, amigos que no han podido entregar su vida a Dios, porque están atados a vicio, a pornografía, a masturbación, a adulterio, y hoy ha venido Jesús, para libertar a los cautivos, hoy ha llegado Jesús, para abrir la puerta, gloria a Dios, alguien tiene que aborar a Dios, evangélicos que no pueden ser libres, atados a pecados, atados gloria a Dios, a cosas idílicas, que dañan y manchan, la vestidura del hombre de Dios, hoy llega el nombre de Jesús, reprendemos al diablo, atamos al hombre fuerte, como lo que no te deja avanzar, hoy sea destruido, como lo que no te deja avanzar, hoy sea derribado, fiel de fuerza, diablo, suelta a mi pueblo, suelta el remanente, se llama a Dios, alábalo, hay gente que no puede aborar a Dios, cuidado si te asedia, el salmista David dijo, alma mía, adora, a Jehová, hay gente que están en cárceles espirituales, siento poder de Dios aquí, hay gente que tiene que salir, debe ser libre, libérate que el nombre de Jesús, tiene que ser libre, por el poder de la palabra, alguien lo abora, se enredaron, y quedaron cautivos del pecado, y quisieron aborar a Dios, y no pudieron, quisieron volver a levantarse, evangelistas que iban subiendo, con un auge poderoso, y vino, cayeron en las piernas de Dalila, alabanza al cordero, y su melena, su fuerza fue recortada, y han querido volver a verse igual, pero el cabello aún no crece, y Dios hoy quiere libertar, gente que tienen que resistir, gente que tienen que volver a levantarse, gente que cree que su ministerio acabó, porque el pueblo se dio cuenta, de lo que cometieron, gente que cree que su vida terminó, porque ya nadie los invita, tienes que levantarte, tienes que volver a creer, en lo que Dios hará contigo, todavía el diablo no ha cerrado el expediente, porque ese expediente no lo cierra el diablo, ese expediente lo cierra Dios, y algo me dice, que Dios todavía te quiere usar, abre la boca y aboria a Dios, algo me dice, que Dios todavía te puede levantar, ese pecado que te asedia, eso que no te deja orar, eso que no te deja tener moral, para atacar ciertas cosas, oye que el nombre de Jesús, tiene que caer por tierra, alguien que lo adore, alguien que aboria a papá, si puede, alguien que aboria a papá, aleluya, muchas personas, no pueden admitirlo, se quedan, se presentan como buenos, como obreros, aleluya, pero hay, algún día, se sabrá quién es quién, hay ángeles, anotando nuestras obras, buenas y malas, pero muchos no lo saben, alabanza al cordero, estoy, varón, está predicando, resistiendo hasta la sangre, alabanza, si, lo que pasa es que vine a hablarte de algo todavía, gloria a Dios, a veces nos quejamos demasiado, por lo que nos sucede, y la amzama, a veces nos quejamos, por las cosas que vienen a nuestra vida, y no, y creemos que estamos dando todo, creemos que somos súper espirituales, y ponemos una música, que describe nuestro proceso, y ponemos una música, que no entra, que en melacolía, en romanticismo, que si nos compran, gloria a Dios, una águila, nosotros nos amalgamos ahí, y nos emborrachamos, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Escúcheme bien con mucho cuidado, sin embargo, todavía no es así, yo siento, la gloria de Dios en esta noche, por eso es que yo tengo que decirte a ti hoy, mi querido hermano, déjame hacer grande tu proceso, déjame ponerle piano y melancolía a tu proceso, lo que tú estás pasando, no es tan fuerte como para detenerte, así que tienes que entender, y tienes que darte cuenta, que no puedes ponerte unos auriculares, unos audífonos entre los oídos, y poner una canción que te ponga triste, el gozo del Señor es tu fortaleza, y hay gente de ustedes, que cuando el diablo, la había afligido, los ataca, usted en Dios, hay gente que cuando el diablo, la había afligido, le quería hacer daño, él le molesta verte con una sonrisa, ayer alguien me dijo, sonríe más, y hasta eso le hace la guerra al diablo, a Candolia, hay gente que tiene al diablo turbado, le ha tirado con todo, le ha quitado todo, se han muerto familiares, le han hecho, y ellos todavía siguen de pie, alábalo, ellos todavía se mantienen, sé que puedes dar masa, no te me rindas, avanza con toda tu fuerza, sé que Dios te llamó por algo, Dios no llama cobarde, Dios se lo dijo a Samuel, él parece bueno por fuera, pero es un cobarde en el corazón, abre la boca y ahora, te llamó Dios por algo, levántate guerrero, que te necesitamos, muchos no han podido ser libres, todavía siguen atados a fiestas mundanas, todavía hay cristianos ya, que tienen un arbolito en su casa, todavía hay cristianos que ya tienen, bombillitas y velitas, deberían tener las fiestas mundanas, tirando esos tirapos, esos aleluya, con ellos, porque todavía, están acérrimamente mezclados, aleluya, a esas fiestas corruptas, aleluya, no pueden vivir, tienen que estrenar los días de fiesta, porque si no, ellos no se sienten a gusto, y no se sienten bien, alabamos al cordero, hay alguien que puede aborar a Dios, aquí todavía, mi alma, se manoja, mando allá, están acerrinados todavía, gente que aún, se convirtió, pero no dejó su vida pasada, gente que sigue siendo aquí, yo vi un artista, que se convirtió, un puertorriqueño, y todo el mundo se alegró, y luego que se alegró, el artista dijo, si, yo me convertí, pero no voy a dejar de cantar, esas músicas que yo cantaba, entonces, que fue lo que convirtió, si el texto lo que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, desbocado del viejo hombre, que está viciado, a los deseos engañosos, sobre este siglo, sabe lo que te estoy hablando, que hay gente que tiene que renunciar a su vida, gente que no ha podido dejar, la mala forma de hablar, la mala forma de vestir, gente que cree que todavía son impíos, que todavía son mundanos, evangélicos que creen, que tienen que estar metidos en un salón, más que en la oración de las tres, abre la boca y adora, bueno, si no puede aborar, voy a subirle a esto ya, a la alma mía, vale, gloria a Dios, creo que hay una iglesia, que para poder resistir, tiene que vivir la santidad de Dios, aquí no vamos a ser cristianos comunes, y cualquiera, somos gente que hemos decidido seguir a Dios, están aquí todavía, jóvenes que quieren hacer lo que les da la gana, cristianos recortándose, aleluya como delincuentes, como tigre, vistiendo como tales, creo que si vamos a resistir, hay que resistir del lado correcto, alabe la gloria de Dios, viviendo esa mala vida, viviendo entregado, a deseos y a pecados que nos asedian, no pueden ser libres, alabanza al cordero, no pueden ser libres, no pueden romper, no pueden hacer nada, porque el pecado los tiene cautivos, se sienten feos, se sienten horribles, si no tienen un peinado rado, planchado, o pintado el pelo, gloria a Dios, porque todavía viven para su propia carne, todavía viven para sus propios deseos, y yo creo, que es un tiempo, de que la iglesia tiene que olvidarse de lo externo, como lo dijo el apóstol Pedro, y como lo dijo Pablo, que nuestro atavío, no sea el externo, que sea el interno, con obras buenas, con un verdadero ornato, que es un espíritu, afable, siento gente que no puede aborar a Dios, aleluya, hay alguien aquí que puede aborarle todavía, si me convierto y no tengo que dejar nada, pues este evangelio es fácil, es para cualquiera, si me convierto y no tengo que negarme a mí mismo, pues este evangelio es para todo el mundo, entre todo el mundo, si me convierto y puedo seguir haciendo lo que yo quiera, pues que entonces este evangelio es fácil, varón, el mensaje es para las almas, bueno, le predicamos, y le estamos predicando, ellos también tienen que saberlo, porque la Biblia no dice, entre en todo, la Biblia dice, si alguien quiere seguirme, y quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, y después tome su cruz, y sígame hacia adelante, entonces que tenemos que hacer, caminar por la línea, Dios siempre ha exigido, que su pueblo camine por la línea, que sea diferente, Dios siempre se ha provisto de un pueblo, que ha sido diferente en todo lo que hace, un pueblo que todo donde camina, marca la diferencia, hablando, caminando y vistiendo, abre la boca y aboria a Dios, voy a hablar, aunque haya gente que me esté mirando serio aquí, si tu ropa levanta el molvo, si tu ropa levanta la cibia, eso no es cristiana, las cristianas no seducen, las cristianas no llaman la atención, hay un grupo allá atrás que no puede adorar, llamo los tanques de guerra, y llamo las naves espaciales, para ver aquí quién es quién, abre la boca y aboria a Dios, esas ropas ajustadas y cortas, hay que sacarlas de las iglesias, eso le luce a los que no conocen a Dios, abre la boca y abóralo, mucho le da miedo, habla este mensaje, pero para eso Dios me tiene a mí todavía, me sacó de la academia, me está piloteando aviones, no quiso que yo estuviera allí, ¿sabe para qué mi amado? para que yo pueda hablar su palabra, porque son días, cuando no se sufre por la doctrina, y yo vine a hablar con gente que sufra, el oprobio, gente que amen la palabra, por encima de su vida, preséntate tú en todo como ejemplo, resiste hasta la sangre, gloria a Dios, resiste hasta que no puedas más, resiste cuando te ataque, resiste, escuchaba ahorita algo, de un gran predicador, que a su discípulo le hacía dos preguntas, ¿predicaste? sí, ¿se convirtieron las almas? y la otra pregunta era, ¿se enojó alguien? él decía que si tu mensaje, no abre paso a que las vidas entregan, se entreguen a Jesús, y no hace, que por lo menos alguien se enoje, ese mensaje es falso, a un Cristo sanando, y libertando, la gente se enojaba, por el mensaje que él predicaba, y no vengo aquí a hablar, de decirle una verdad sin tacto a una persona, no vengo aquí a hablar, de que una persona sea avergonzada, estoy hablando de usted, tener compromiso con la palabra, diablar y corregir, porque un hermano necesita ser salvo, porque Satanás, unéante, va a tratar de cerrar, y va a tratar de aprisionar personas, alabanza el cordero, para que no puedan ser libres, y él va a cegar el entendimiento de muchos, para que el Evangelio no le resplandezca, pero por eso están los cristianos, que son luminares, en el mundo, que en medio verá oscuridad, el impío verá una luz, que va a seguir, alábalo, Padre yo te amo, prediquen el Evangelio a tiempo, y fuera de tiempo, exhorten, reprendan, redargullan, con paciencia y doctrina, no se callen, por más que pastores, que intenten callarlo, no cierren el mensaje, por más de que muchos, intenten hacerlo, por más de que el pueblo, se arrugue, no importa que le miren, aleluya, no importa que le miren mal, no importa que le maltraten, no importa que le comenten, cosas extrañas en sus redes, prediquen la palabra, que algunos se van a salvar, algunos son llamados, y otros son escogidos, otros están desechados, salieron de nosotros, porque no eran de nosotros, si hubiesen sido nuestros, con nosotros se quedan, están aquí todavía, yo soy una mazoma, y creo que los predicadores, que Dios va a levantar, son predicadores, como Josué, que no vienen como Moisés, con una vara, sino que vienen con una espada, porque hay guerra, en el tiempo del palacio, Utandua, Lebralú y Mastuena Manuá, está levantando a Dios, mujeres que no tienen miedo, gente que danza, con el temor de Dios, levanta la mano y aboria a Dios, hay que aborar a Dios, con libertad, hay que aborar a Dios, con todos los que tenemos, hay gente aquí, que hay que sacarlos, de cárceles espirituales, hay gente que hay que sacarlos, del lodo cenagoso, donde cayeron, abre la boca y aboria a Dios, están aquí todavía, cayeron en pecados ilícitos, el recasamiento como los impíos, de que una y me caso con otra, porque no es nada, y la presento en un altar, que el Señor reprenda al diablo, el recasamiento no es de Dios, la ley de arte a ese hombre, y a esa mujer, entre tantos que ella vive, alguien puede aborar a Dios todavía, todavía, no te mueras en una cárcel, pide ayuda, vocea, auxilio, me estoy muriendo, confiesa, no te quedes con un pecado tragado, confiésalo, háblalo, que hay dos opciones, si Dios no te corrige, posiblemente te vomitó, por asqueroso, abre la boca y aboria a Dios, si Dios no te corrige, posiblemente te vomitó, pero si te avergüenza, te ama, si Dios te sacó ese pecado, no te sientas mal, si tú no quisiste hablar, Dios dijo, voy a hablar yo, porque yo te voy a salvar, yo tengo que salvarte, a como de lugar, yo prefiero que tú pases vergüenza, delante de la gente que te ama, delante de la gente que te aplaude, a que el diablo te lleve, al infiel, hay gente que viola ama, si tú más amas a un hermano, no lo, aleluya, no lo critique, llámalo, aconsejalo, dile hay que arreglarse, hay que salvarse, pasa a buscar el hermano que está flojo, pasa a buscarlo, pasa, álmate, dile, ve bañate, ese hermano que está sentado frente a la casa, cuando tú vienes a la iglesia, llámalo, que puede estar asediado, por un pecado, él quiere ser libre, pero es que está adentro, desde adentro nadie puede ser libre, alguien puede romper desde afuera, pero no desde adentro, desde adentro cualquier persona puede quedar atrapado, hay amigos que están asediados, ayer se los decía, no lo van a lograr sin nosotros, tiene que haber un evangélico que le saque a ese diablo, que tienen en ese estómago, que tienen en la nuca, en los ojos, que tienen en la parte sensible, alguien puede aborrar a Dios, alguien tiene que sacar, esos espíritus que están ahí, pero y a la iglesia, a la iglesia que lo ayuda a ser libre, a la iglesia que lo ayuda a sacarlo de allí, tú me tienes a mí evangélico, y tienes al Espíritu Santo, estoy para ayudarte y tú eres mi hermano, pero yo no puedo salvarme solo, necesito tu ayuda, la salvación no es individual, la salvación es de todo, si tú no me ayudas a mí, tú te pierdes, si yo no te ayudo, yo me pierdo, hay que salvarnos, hay que darnos las manos, tenemos que ayudarnos uno con otro, abre la boca, me sorprendió ver a Cristo diciéndole a Pedro, ora conmigo que estoy angustiado, la oración no era para Pedro, la oración era para Jesús, porque Jesús continúa y dice, estoy afligido hasta la muerte, significa Pedro, ora por mí, me sorprende ver al comandante Pablo, diciendo, oren por mí, para que cuando yo me pare a predicar, Dios me dé de nuevo, a la hora de yo hablar su palabra, me parece ver al comandante Pedro, diciéndole a Jesús, sálvame que perezco, salva, hay gente que necesita ayuda, clama, tú eres pobre en espíritu, no te creas la gran cosa, no creas que tú eres el único, que tú no necesitas ayuda, si usted necesita la oración, pídasela a alguien, dígale pastor, necesito, que usted se tranque conmigo, siento que me estoy muriendo, no tengo deseos, estás resistiendo, pero no te rindas, y hoy no vine a hablar con los malos, aunque usted crea que estoy golpeando a alguien, hoy yo vine a hablar con una iglesia verdadera, con una iglesia que hoy está aquí, de quien hablo, de las que tenga poca lisis, de aquella que tiene poca fuerza, ay sama, pero no ha negado su nombre, hoy yo no vine a hablar con los malos, vine a hablar con la iglesia, que aunque tiene poca fuerza, mantiene el nombre de Dios en alto, aunque no tiene deseo de ella la iglesia, ella va, aunque no tiene deseo de orar, ella ahora vine a hablar con esa iglesia, que aunque tiene poca fuerza, le aviso al diablo, yo si lo conozco, hablo como él, yo camino como él, yo lo conozco, lo mismo que haya para él, que venga también sobre mí, alaba la gloria de Dios, alaba. ¿Cuánto necesitan la oración? levánteme la mano para verlo, esos somos pobres en espíritu, esos somos pobres en espíritu, personas que necesitamos la oración, necesitamos la oración, necesitamos la oración, sin eso nosotros morimos, sin eso nosotros estamos muertos, estamos descapitados, alaba. sin esa oración el pueblo de Dios se muere, y por eso están de pie aquellos que logran mantenerse en la oración, aquellos que no van a caer en pecado, son aquellos que se mantienen de oración, hoy te exhorto, mi pastor me enseñó a mí hace 18 años, que a Dios se le ora de rodillas, a Dios no se le ora acostado en la cama, pero varón, que tiene la mano levantada, he tenido que cambiar la temática, a veces no he tenido fuerza en las rodillas para orar, y he tenido que estar acostado, he tenido que orar desde allí, he tenido que orar estando caminando, he tenido que reprender yendo en la moto, he tenido que estar en comunión, moviéndome en todo lugar, yo te voy a decir algo, y yo no sé si los pastores tuyos me van a apoyar, pero ora como tú puedas, si tienes que orar en una silla, hazlo, si tienes que orar acostado, hazlo, pero no dejes de orar, por favor, te lo suplico, os ruego, habla con el eterno, y no te dejes matar, no te dejes morir, ora como sea, saca tiempo para la oración, si no pudiste orar al acostarte, por amor a Dios, hazlo cuando te levante, si no pudiste orar cuando te levantaste, saca dos minutos, ora a las tres, habla con él, ten un culto racional y mental, ora, 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 habla con él, 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 por amor a Dios, habla con él, porque si no, morirás, algo en ti se irá, algo en ti poco a poco, irá muriendo, algo en ti poco a poco, te vas a acostumbrar a no sentir a Dios, y la gente que se acostumbra a no sentir a Dios, se vuelven criticones, cuantos que están aquí todavía, todos los que no entienden, lo critican, y yo no creo que tú eres así, tú eres aquello, con lo que tienes que sentir, a mí no me importa, tú no puedes llevarte de un predicador, que diga, ve un ángel, o tú tienes que sentirlo, o tienes que verlo, ay, Sama, alguien tiene que aborar a Dios, aquí todavía, esto no es que alguien me dijo, ni que tuvo un sueño, tuvo una revelación, que usted anda mal, que tiene que hacer esto, tienes que entrar en un nivel, donde tú sientas a Dios, y si por lo menos Dios nos te habla a ti, cuando tú escuches a alguien, hablando de él, que por lo menos lo sientas, cuanto dicen gloria a Dios, eso es lo que tienes que moverte, de parte de Dios, es una atmósfera, tú estás resistiendo, y el hombre que resiste, puede hablarle a Dios, agárrale a Dios, con una mano en el costado, dile, estoy herido, pero sigo plantado, cuando tú quieras te metes, abre la boca y adora, agárrale, háblale a Dios con un brazo, ponte la mano en el brazo, dile, tengo un brazo menos, pero voy rumbo al cielo, aunque sea manco, voy, ay, 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 liandole maluema no a, dile a Dios, me saqué los ojos, para poder ser cristiano, dile, para que la lila no me acabara, acabé con mis ojos, pero todavía estoy de pie, estoy aquí para grabarte, estoy aquí para servirte, alguien lo adora, wow, 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 la carrera, que tenemos, por delante, que es lo que está diciendo, dice, luego que tú salgas, del pecado que te asedie, wow, tienen que prestarme atención, esta noche, luego que tú salgas de ahí, una vez que saliste, sea que te ayudó el pastor, sea que te ayudó el evangelista, sea que te ayudó un hermano, sea que te ayudó alguien, sea que Jesús mismo, descendió, y le dijo, capitán, abre esta reja, o esta calza, coge fuego, si fue el mismo Dios, que te sacó lo que sea, que dice el texto, y corramos la carrera, que tenemos por delante, sabe lo que el texto enseña, no mire para atrás, los que miran atrás, se convierten en estatua de sal, los que miran atrás, no son dignos, los que sueltan su mano, del arado, de arar la tierra, de trabajarla, no son merecedores, no son dignos, de que se le llame soldado, no son dignos, de que se le llamen guerreros, hay varones, que yo soy descarriado, bueno, no lo sé, lo descarriado aquí, yo no lo encuentro mucho, en la Biblia, el que pone su mano en el arado, y mira para atrás, no es digno, hay varones que la Biblia dice, que el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada al sieno, ahí no está hablando de descarriado, está hablando de naturaleza, gente que aparentaba en ser cristiano, y nunca lo fueron, lo bañaron, lo limpiaron, y volvieron al pecado, varón hablo, me callo, ustedes son los que saben, gloria a Dios, ustedes me avisan, si seguimos hablando ahí, porque lo veo medio seriecito, abre la boca y aborre a Dios, hay alguien aquí, que puede aborar la gloria de Dios, alguien puede aborar a Dios, que hago varón, dígame usted, si sigo me callo, dígame usted, a vos voy a seguir entonces, cuantos que están aquí todavía, cuantos que están aquí, cuantos que están aquí todavía, por eso lo dice, el perro vuelve a su vómito, no habla de oveja que cayó, habla de un perro, de alguien que no cambió lo que era, y por más Biblia que se puso, por más perfume de mandarinas, que le echaron al perrito, seguía siendo un perro, por eso el hombre de Dios, no ama el pecado, puede caer, la oveja cae en el lodo, y se va a sacudir, abre la boca y abre a Dios, el cerdo cae y lo va a disfrutar, se va a quemar ahí, se va a tirar de clavado, de cabeza, abre, dime tú que sentís, cuando le fallas a Dios, dime tú que sentís, cuando le fallas a Dios, dime tú que es lo que sientes, cuando aleluya, cometes una falta, delante de Dios, dime que sientes, gloria al Señor, dime cuál es tu actitud, dime que siente tu alma, cuando le fallas a Dios, que es lo que sientes, que es lo que siente tu vida, cuando cometes pecado, que sientes tu vida, no sientes nada, nada sientes, estás muerto, si no sientes nada, cuando pecas, estás muerto, dice que cuando Pedro negó a Jesús, aleluya, lloró amargamente, oiga eso, lloró amargamente, el hombre de Dios cuando falla, no sabe cómo orar, no sabe si decirle gracias, no sabe si decirle Señor, perdóname, no sabe si, cómo entrar en una oración, porque que falló, a una persona, que es muy importante, para él, cuánto dicen gloria a Dios aquí, cuánto dicen gloria a Dios aquí, esa espiritualidad, tú no debes, aleluya, negarla, no puedes, no puedes dejarla, que caiga, no puedes dejarla, que muera, debe ser espiritual, acomoder lugar, fallaste una vez, levántate y dile diablo, escupe donde caíste, y dile en el suelo, no me volverás a ver, yo no estoy para estar en el suelo, estoy para estar en las nubes, para estar en los aires, mi alma bora, alguien puede aborar a Dios, que dice el texto, y corramos, la carrera, que tenemos, por delante, sigue adelante, ay no varón, es que me falló, me falló fulano, voy a hablarle a los amigos, que están aquí, el pastor podrá fallar, no culpe a estos pastores, no culpe al pastor, no culpe a estos hermanos, que están aquí, escúcheme bien, no lo culpe, porque un pastor falló, porque falló un evangelista, ellos pueden fallar, el dueño de este asunto dijo, y se yo, escúchenme bien, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos, a mí me han fallado gente, que me instruyeron, a mí me han fallado gente, por los cuales me convertí, por los cuales recibí a Cristo, se doblaron, y una vez lo que predicaron, lo cambiaron, y yo no puedo, no puedo llevarme, de lo que yo hicieron, me han criticado gente, que ayudé, que metí a mi casa, que lo sostuve, gente que ayudé, con mucho dinero, con más de 5 mil dólares, 10 mil dólares, también me traicionaron, y que hago, suelto el evangelio, por eso, me engancho un revólver, salgo a buscarlo, a carta blanca, no, sabe que debo hacer, poner los ojos en Jesús, él es el blanco, él es el soberano, él es el que todo lo puede, y él es el que no le va a fallar, cuando todos te abandonan, él está, cuando todos te fallan, él está, que tú no lo sientas, no quiere decir, que él no está, tu nivel de aflicción, a veces no te deja sentir a Dios, pero adórales la prueba, el que adora afligido, mi amado, está dando adoraciones violentas, el que adora cuando está en guerra, está dando adoraciones, que son de guerra, mi alma tiene que adorar a Dios, adora cuando no pueda, adora cuando estés en guerra, adora cuando te sientas mal, adora cuando no puedas más, alguien dice gloria a Dios, adóralos con toda tu fuerza, a Dios, dos textos y termino, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, que es lo que está hablando el hebreísta, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, que es lo que el texto está diciendo mi pastor, el texto está enseñando que Cristo, en su propia vida tenía una contradicción, tenía un cuerpo cargado de pecado, pero de algo que él no había cometido, era demasiado Dios limpio, creador, el elayon, el ojín, el je, el gran Dios soy, el que puede ser, el roi, el que todo lo ve, el John, el altísimo, el Jehová, 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 el que hace los vientos su mensajero, al que disipa las nubes con su poder, al que marcha en la tempestad, cabarga en el torbellino, al que deja las nubes, como el polvo de sus pies, Jehová, Dios, el que se montó en un querubín y cabalgó en las alas del viento, el que juntó el polvo de la tierra con tres dedos, el que colocó cabestrella con su mano, y cada mañana la llama por su nombre, a él sea la gloria, el creador del sol y de la tierra, el que extiende los universos, a él sea la gloria, ¿sabe qué dijo? no escatimó el ser igual a Dios, como cosa de que aferrarse, sino que se despojó, y tomó forma de siervo, y entregó su vida, ¿sabe por qué? por gente pecadora, eso es una contradicción, ¿cómo puedo salvar a alguien que pecó? ¿cómo puedo salvar a alguien que me ha deshonrado, desde el día de la creación? Cristo ha tenido una contradicción contra su propia vida, se entregó por gente que no lo amó, por gente que ve continuo y va al mal, ¿cómo tú quieres que yo no lo ame? ¿cómo tú quieres ahora que yo lo niegue? ¿cómo tú quieres ahora que yo me lleve? y aquellos que me llaman locos, yo debo amarlo, yo debo amarlo como de lugar, por el gozo puesto delante de él, levanta la mano evangélico, que creo que están hablando de ti, levanta aquellos que le siguen, animan Thomas Twania, sufrió todo esto, y sufrió lo propio, dice, levanta la mano, corre, corre, ¿sabe por qué? por el gozo puesto delante de él, ¿cuál es el gozo puesto delante de él? el remanente que iba a seguirle, el remanente que iba a amarlo, el remanente que no iba a seguir, lo que el mundo sigue, Dios puede estar aislado con el impío, pero se siente orgulloso, de este remanente que tiene mano arriba, que no ha negado su nombre, que no ha traicionado la vida de Dios, el sacrificio de la cruz, no fue en vano, mira la evidencia, tú eres la evidencia, ahí te tiene Dios, Padre Gracia, menospreció el oprobio, todos los que lo atacaban contra él, lo tuvo por nada, la vergüenza, de sufrir como un malhechor, como un ladrón, homicida, sedicionista, insurreccionista, como un sindicalista, sufrió como si era culpable, haciéndose maldito, muriendo en la cruz, en la cruz de vergüenza, algo que no pudo encontrar el diablo, por eso cuando le preguntaban Jesús con sagacidad, se levantaba y sacaba algo mucho más diferente, que era, Jesús automáticamente, daba una respuesta, que lo dejaba a ellos sin palabras, ¿cuántos están aquí todavía? llegó sin pecado a la cruz, todo el que moría en la cruz arriba, había que ponerle el porqué, este murió por ladrón, este murió por violador, este murió por asesino, por atracador, por malhechor, pero cuando le preguntaron, y a este por qué lo mataron, no encontraron que ponerle, ¿sabe que tuvieron que ponerle? este es Jesús, el rey de los judíos, abre la boca y ahora, aún en su muerte estaba victorioso, alababa o sea el cordero, y eso es lo que le molesta al diablo de ti, que trata con qué señalarte, velante de Dios y no encuentra, trata con qué acusarte, velante de Dios y no encuentra con qué señalarte, por eso la Biblia dice que el diablo se avergüenza, cuando te ve, porque no tiene nada malo, que decir de ti, camina bien, anda bien, señala, tú puedes resistir, no te rindas, no cedas al pecado, resiste hasta la sangre, aguanta hasta que puedas, wow, tengo que decir esta palabra, porque es importante, dice, él sufrió esta contradicción, escuche esto por favor, necesito que usted escuche, dice, para que vuestro ánimo, no se canse, hasta desmayar, wow, si entendieran esto, algunos lo entienden, otros de seguro que no, ojalá lo entiendan todos, pero lo voy a explicar una sola vez, una sola vez, dice, él sufrió la contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo, no se canse, sino hasta desmayar, el tema de esta actividad es resiste un poco más, te voy a poner claro, no puedes abandonar porque estés cansado, no puedes abandonar porque se te fue el ánimo, no puedes abandonar, porque alguien te traicionó, porque alguien se burló de ti, no puedes abandonar, porque alguien se negó, porque alguien te atacó, te calumnió, se levantó contra ti, porque alguien te engañó con un dinero, no, que dice el texto, dice, no podemos, aleluya, para que vuestro ánimo no se canse, sino hasta desmayar, sabe de la única manera, que tú puedes soltar esto aquí, desmayate, cuantos que están aquí todavía, calla al suelo, que no puedas más, que él vea, que ya tú no das más, que tu cuerpo se rinda, sabe que el cuerpo se rinde, a veces el cuerpo cae al suelo, desplomado, dice, ya no doy más, dice el texto, mientras te quedes fuerza, no puedes soltar por desánimo, que es lo que el texto está diciendo, resiste hasta que te desmayes, resiste hasta que te quedes fuerza, resiste hasta que tengas, como decir gloria a Dios, alguien puede decir aleluya, y algo me parece, tengo la impresión, de que aquí hay gente, que puede dar más, de que aquí hay gente, que puede entregar más, todavía para él, entrega todo lo que tiene, para Dios, alábalo, entregalo, puedes dar más, ah, mira Cristo que dijo, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, es, exonérame de esto, aquí no hay exoneramiento para nadie, aquí hay que pasarlo, aquí la prueba, la prueba se pasa, iban a exonerar a uno, que se llaman Job, y no lo exoneran, lo pusieron a pasar, por el sedazo, y toda la basura, quedó arriba, aquí termino, para que vuestro ánimo, no se canse, hasta desmayar, y esta parte, cuando la leí, y la entendí, me avergoncé, yo quiero que cuando yo diga esto, tú después, te pongas despier, porque he terminado el mensaje, que es lo que quiero decir, cuando yo leí esto, que lo entendí, sentí vergüenza, considerad aquel, que sufrió tal contradicción, de pecadores, contra sí mismo, para que vuestro ánimo, no se canse, hasta desmayar, porque aún, oiga esto, porque aún, no habéis resistido, hasta la sangre, combatiendo, contra el pecado, cuando yo entendí esto, entonces, sentí vergüenza, lo que Cristo está diciendo, lo que el hebreíste está diciendo, es, todo el que está aquí, no abandonó, le sacaron sangre, le arrancaron la vida, le cortaron la cabeza, se acuerdan del antetexto, lo que le leí, apedreados, corriendo de aquí para allá, siendo muertos, a filo de espada, despiadados, echados a las ferias, a las fieras del campo, fueron desbaratados, muertos, aleluya, quemados, vivos, descapitados, todo esto, por amor del eterno, y ahora el hebreísta, comienza a hablar, con el pueblo, que lo está oyendo, con el pueblo, que iba a leer delante, y van a decir, el pastor, coordinador, de esta preciosa actividad, él le dice, recitan un poco más, pero que vergüenza, cuando comparamos nuestra resistencia, con lo que hablaba el hebreísta, la resistencia mía, no tengo dinero, la resistencia mía, alguien me criticó, la resistencia mía es, nadie me busca, nadie me ama, pero cuando yo leo, que el hebreísta dice, no se rindan, porque ninguno de ustedes, todavía, ha combatido hasta la sangre, resistan, combatiendo hasta la sangre, contra el pecado, que significa hasta la sangre, hasta que te mueras, hasta que el líquido, que trae la vida, salga de ti, mantente resistiendo, abre la boca y adora, deja de quejarte, deja la pechichada, deja la ñoñería, deja de decir, que no puedes más, si puedes, resiste hasta la sangre, contra el pecado, aguanta hasta la sangre, contra el pecado, puedes entregar algo más, puedes dar algo más, estoy hablando con alguien aquí, o este mensaje, era para la dominicana, alabamos y al nombre del Señor, creo que puede dar más, pastor, creo que puede dar más, creo que puede dar más, que evangelista, miembro laico, creo que puede dar más, todavía, todavía, no habéis resistido hasta la sangre, yo que predico todos los días, todavía no me han sacado sangre, por causa del evangelio, ¿sabe qué tenemos que hacer? Resistir, ¿hasta dónde? Hasta la sangre, ¿hasta cuándo? Hasta que no quede aliento, ¿hasta cuándo? Hasta el último suspiro, que mientras yo respire, siga la guerra, que mientras yo tenga aliento, la batalla siga, que mientras yo esté respirando, podamos aguantar, y llevar, todo esto, póngase de pie, pregúntale al que está a tu lado, y a ti te han sacado sangre, combatiendo contra el pecado, pregúntale, dile al que está a tu lado, resiste, hasta la sangre, resiste, hasta la sangre, aguanta, acomode el lugar, soporta, porque Cristo, está, cerca, Padre, gracias, los que son cristianos, levanten la mano, corran, gracias, Espíritu Santo, póngale la mano en el hombro, a alguien que esté a su lado, agarre un solo, que voy a hacer una oración, este pueblo tiene que resistir, resiste, aguanta un poco más, oh, mi alma te adora, Dios te lo sigo, sé que la guerra es fuerte, y sé que muchas son las trampas, y muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, Jehová, les librará, de todas ellas, el Señor les guardará, y hay muchos que han hecho lo mismo que yo, nos hemos trancado a llorar, y les hemos dicho a Dios, yo no quiero descarniarme, yo no quiero dejarte, así que mantente, hoy yo quiero hacer esta oración, hoy yo quiero hacer esta oración, por este pueblo, aleluya, para que Dios te dé fuerza, para que puedas aguantar, alabanza, estos dos días, son dos días fuertes, para mí, un día como ayer, perdí a mi madre, y un día como hoy, a mi hermana, gloria a papá, y he mantenido, he tratado, aleluya, de luchar contra eso, pero, todavía, no he resistido hasta la sangre, cree usted, que voy a dejar yo a Dios, porque, algo me está saliendo mal, porque alguien habló de mí, tengo que resistir hasta la sangre, es un honor para mí, entregar, mi vida, por causa del Evangelio, y oye, que el nombre de Jesús, hoy, sobre aquellos hermanos, que tienen la mano, sobre ti, hoy declaro fuerza, sobre el que tiene tu mano, en el nombre de Jesús, te nazaré, hoy entrego fortaleza, y fuerza de Jehová, sobre tu vida, que los que buscan tu muerte, que el nombre de Jesús, caigan primero, que los diablos, que contra ti, se levantaron, queden avergonzados, y no puedan levantar vallados, en tu contra, y que el nombre de Jesús, de nazaré, que aquellos que han sido derribados, y que el nombre de Jesús, se vuelvan a levantar, que puedan estar firmes, delante de Dios, en esta hora, y para siempre, Dios de los cielos, yo te pido en esta hora, que guardes estos guerreros, que guardes estas mujeres, que guardes estos hombres, alguien una, una, se te clamó, y le oras por el hermano, que está a tu lado, y le señor, no lo dejes caer en tentación, líbralo del mal, alfa y santa, líbralo del mal, Dios, no lo dejes caer en tentación, ahora, guardes esa vida, guardes esa alma, Dios de los cielos, ahora, líbrale de todo mal, líbrale de toda acechanza, todos los que nueve Dios, se van, todos los que nueve Dios, caen por tierra, ahora, todos los que te hacen guerra, se alejan, todos los que te hacen guerra, se alejan, ahora, en el nombre de Jesús, de Nazaret, dale fuerza a ese hombre, que no puede más, dale fuerza a esa mujer, que no puede más, hay demonios que han dicho, yo la saco del evangelio, porque vieron que otros no pudieron, dijeron, yo lo haré, yo la voy a sacar, yo lo voy a sacar, ellos lo van a intentar, pero van a tener que matarte, van a tener que sacar, utandei maiza, alguien que abra la boca, que siento poder de Dios, alguien que abra la boca, que siento la gloria de Dios todavía, siento poder de Dios que resciende, sobre muchos guerreros, que hoy están aquí, ahora recibelo, cuidado con esa mujer allá atrás, cuidado con este remanente, este lado, gloria a Dios, recibe, recibe poder de Dios, que ahora, todo lo que te hace daño, todo lo que te hace guerra, hoy, cae por tierra, cae por tierra, se van los que no me dios, iglesia, métete en guerra ahora, que hay demonios, que han salido con tu nombre, y han dicho, la voy a destruir, la voy a derribar, ellos lo van a intentar, pero tengo la impresión, de que no van a poder, oye que el nombre, defensa y lo es, oye que el nombre de Jesús, cae por tierra, oye que el nombre de Jesús, use malos que te hace la guerra, eso que se levanta en tu contra, eso que se levanta contra ti, oye que el nombre de Jesús, este es ribado, hoy cae por tierra, abre esa boca guerrera, abre esa boca guerrero, ahora, abre esa boca, recibe fuerza, recibe fortaleza de Dios ahora, 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 echa pa' atrás diablo, tú no tienes parte ni suerte contra ellos, tú no tienes parte ni suerte contra ellos, tú no tienes parte ni suerte contra ellos, suelta, 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 se mueve el poder de Dios, sobre tu vida, se mueve sobre tu alma, se mueve sobre tu alma ahora, dile Dios yo no quiero dejarte, si le va a llorar a alguien, llorale a Dios, yo necesito que pasen aquí, los que necesitan fuerza 9-11, los que necesitan ayuda 9-11, y raliva, le va a suelta, le va a luma, luma no a, gente que tenía pensado en los próximos días, soltar a Dios, eso se detiene hoy, eso se acaba hoy, a tu ambairá, se lindo ley maronaz, tomaluen y abasana, Padre gracias, oh Espíritu Santo de Dios, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, oh Enda y Liban, oh Emanuestro, anema suelta, anámanua, hace falta más que eso, para que tú mueras, hace falta más que eso, para sacarte a Dios, hace falta más que eso, para que tu vida se detenga, creo que puede dar más todavía, creo que puedes entregarme más a Dios, oh mi alma, ahora Dios, no va a poder el diablo detenerte, no van a poder los demonios, sacarte de este evangelio, si yo soy varón de Dios, el eterno, aleluya, va a regar estas flores, que están aquí, el eterno entrará, y derramará aceite sobre tu vida, hay aceite que van a descender en tus manos, hay aceite que vas a encontrar, y tembo, salúe, hay aceite que vas a encontrar en tu cabeza, hoy en el nombre de Jesús, clamo por este pueblo, por este pueblo, que si es pobre en espíritu, ahora, ahora para que Dios te llene, cuidado, que viene una mano poderosa sobre tu vida, Dios te dice, yo sé, yo sé que no quieres soltarme, dámelo fuerza a los monitores, por favor, yo sé que no quieres soltarme, yo sé que no quieres abandonarme, yo sé que no quieres dejarme, gloria a Dios, ahora yo entrego fuerza, entrego fortaleza en esta hora, Dios y Padre celestial, guarda, llena, llena este remanente ahora, siento el poder de Dios que desciende, siento el poder de Dios que desciende con poder, ahora en el nombre de Jesús, iglesia de Cristo, recibe fuerza, recibe el poder de Dios, que en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy, hoy se rompe, se rompe los que te hacen guerra, se van los que no es de Dios, cuidado con ellas, cuidado, Luis Enmaiza, Erra, Liba, Leva, Noé, Noé, Masá, ahora en el nombre de Jesús, veo gente que se sacude, tiene que sacudirte, sacúbete ahora, dile diablo, tú vas a perder fuerza, tú vas a perder el terreno ahora, tú no vas a poder conmigo, mira, 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 mira como siente el poder de Dios, recibe, 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 y le voy a resistir un poco más, voy a resistir todavía hasta la sangre, todavía no he botado sangre, todavía no he derramado fuerza, alma mía vale gloria a Dios, alma mía vale gloria a Dios, sus sudoras, eran como grandes gotas de sangre, sus sudoras, eran como gotas de sangre, recibe de Dios, dile Dios no te quiero dejar, ayúdame, 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 lléname de ti ahora, lléname de ti ahora, recibe fuerza de Dios, recibe, ay, 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 se está metiendo bien la muchacha, se está metiendo bien la joven, se está metiendo bien la dama, se está metiendo bien los cabaqueros, recibelo, recibelo ahora, recibelo ahora, recibelo, recibelo, se activan los dones ahora, se activan ministerios ahora, se activa sobre tu vida, ese don de visión, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, veo la mano de Dios sanando, veo la mano de Dios libertando, veo la mano de Dios cambiando, ahora, 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 dile Dios, lléname, 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 necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, Dios mío, veo gente quebrantada por el poder de Dios, veo gente quebrantada por el poder de Dios, veo gente quebrantada por el poder de Dios, te llena el poder de Dios, te llena su gloria, te llena su gloria, Le llena, le llena, le llena, le llena el poder de Dios ahora Derrama, 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 derrama de tu Espíritu Dios Derrama de tu Espíritu Dios ahora Utaima, santakima, veo aceite fresco como Dios lo derrama sobre tu vida Bebe aceite fresco como Dios lo derrama sobre tu vida Dile Dios lléname de ese aceite, lléname, dame más de ti Necesito sentirte papá, necesito sentir tu gloria Este que tiene días que no lo siente, cuidado Que siento las palomas de fuego Hay gente que nunca ha hablado en lengua Que hoy la van a hablar, hoy van a hablar ese lenguaje Prepara tu vida, prepara tu alma ahora En Dayan Sanua Y la anima nema sueta, rebaluena nema sama Ahora poder de Dios, ahora poder de Dios Ven sobre este pueblo, ven sobre este pueblo Jehová Ven sobre este pueblo, ahora llénalo vestir Llénalo vestir, llénalo vestir Llénalo vestir Dios de los cielos Llénalo vestir Dios de los cielos, ahora Llénalo, cuidado con esa guerrera Cuidado con ese guerrero, ahora, ahora, ahora Yo veo gente que está llorando Las lágrimas no me gustan mucho Si vas a llorar, levántate Si vas a llorar, toma fuerza Si vas a llorar, defiéndete Si vas a llorar, defiéndete Dile, estoy aquí para agravar a Dios Yo no estoy aquí, yo no soy llamado al pecado Yo no estoy llamado al pecado Estoy aquí para agravar a Dios Recibe fuerza mi guerrero Recibe fuerza mi guerrero En el nombre de Jesús Recibe fuerza en el nombre del Cristo resucitado Que Satanás no puede encontrarte Que sea el Dios de los cielos Que te guarde y te proteja Que te libre de todo mal Ahora, ahora, ahora Que la mano todopoderosa del Eterno Te arrope y te guarde Que la mano del todopoderoso Dios Te guarde para siempre Dios va a Dios Cúbrela, cúbrela Guárdala, guárdala Sana, sana Desaparecen los pites Desaparecen los miomas Desaparecen las enfermedades de las infecciones Desaparecen ahora en el nombre de Jesús Los que nueve Dios se marchan Los que nueve Dios se va, se va, se va Se va, se va, se va, se va Ya, 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 ya que te llene recibe desciende Espíritu Santo desciende sobre ello 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 Dios de los cielos sobre ellos dale fuerza dale fuerza Dios que puedan resistir que puedan perseverar Dios de los cielos guárdalos guárdalos Espíritu Santo yo te pido que puedan resistir hasta el último aliento hasta el último suspiro hasta la sangre Padre que ni la muerte pueda separarlos de ti o la yam seo y tuino calino ante el omba yam soa elito enem doya vitola muesto para un trao elanto elinauti aníbal emagüiste temanzuai y la nima no es dar la viastoria mito endama uxeneo esa cama no es que le domoito aníbaluina maruaxama cambia el madura vio xenebus cambia el madura Dios en ellos cambialo cambia Dios cambia prepáralos para la guerra prepáralo Dios para la lucha que Satanás no los engañe luego por ellos luego por su alma luego por su vida Dios mira mira aquellos que derraman lágrimas a mira ver Dios mío que tanto están resistiendo a mira aquellos Dios mío que se derraman delante de ti que tanto están soportando Dios que tanto están aguantando ayúdale dale fuerza multiplica la fuerza al que no tiene ninguna Dios ayúdale ayúdale y guáldale y guáldale y sé tú su aliento y sé tú su fuerza y sé tú su ayuda Dios gracias Espíritu Santo los pongo en tus manos los pongo en tus manos Dios porque de tu mano no se pierde nada sálvalos y no manso acá aquellos que necesitan fuerza entrégala aquellos que necesitan ayuda entrégala aquellos que necesitan de ti Dios entrega de ti a ellos llena llena su vida y su alma con tu Espíritu Espíritu Santo de Dios toda la gloria y toda la honra es para ti gracias Dios gracias Dios no se rindan resistan hasta la sangre no se vayan quédense ahí para que me ayuden a hacer algo abran ese espacio ahí quiero orar por los que no son cristianos por los que todavía no han entregado su vida a Jesús pasen aquí porque queremos orar por ustedes aleluya que Dios ni que estos amigos que pasan gracias Dios gracias Dios gracias Espíritu Santo aleluya pasen todos los amigos pasen pasen gracias gracias Pasaron todos Todos los amigos ya Vamos a orar Vamos a orar en el nombre de Jesús Quiero que los cristianos que están aquí Aleluya Se acerquen Vamos a hacerlo como ayer Que Dios bendiga a estos amigos que Habiendo fiesta mundana Ellos están aquí escuchando la palabra de Dios ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? ¿Cuántos dan un aplauso al Señor por eso? ¿Logran estar aquí? Aleluya Santo es el Señor Busque un amigo beso para que me ayude a orar por ellos ¿Con quiénes cuento? Aleluya Santo es el Señor Agarre a uno y levánteme la mano Diga tengo a este Gloria a Dios Ahí están Gloria al Señor Ahí están Clame por ellos Ahí Gloria a Jesús Y a los demás hermanos que están allá ¿Creen que pueden pasar a orar? Aleluya Al parecer no Bueno oramos nosotros No se preocupen mis amigos No son los cristianos quienes lo van a sanar Es Dios Nosotros oramos por ustedes este conglomerado que está aquí Vamos a orar por ustedes Aleluya Cierre sus ojos Evangélicos Sama Creyendo que Dios es todopoderoso para eliminar Para ahora sacar en el nombre de Jesús de Nazaret Por la mano en el estómago de ellos Ahora Dios de los cielos en el nombre de Jesús de Nazaret Reprendemos al diablo Todos los que nueve Dios caen por tierra Todos los que nueve Dios ahora es reprendido En el nombre de Jesús se va Clama por él Cuidado con ella Clama por él Clama por él ahora Se va los que nueve Dios ahora Se va los que nueve Dios ahora Se va Los que nueve Dios pierde fuerza Los que nueve Dios se va Aleja este espíritu del diablo Ahora en el nombre de Jesús Todos los que nueve Dios pierde fuerza Todos los que nueve Dios ahora es destruido Que derribado Cuidado Cuidado con ella Ema y Samaya Erra, Lipa, Aleva, Suesta, Anámanua Poder de Dios sobre los amigos Poder de Dios sobre los descarriados Poder de Dios sobre este remanente ahora Cuidado Que hay amigos sintiendo poder de Dios Hay amigos sintiendo debilidad en el cuerpo Y es algo que Dios está haciendo ahí Poder de Dios ahora Poder de Dios ahora Poder de Dios ahora Poder de Dios ahora Poder de Dios, tómala Poder de Dios, tómala Cuidado con esa rubia Cuidado con esa peli, Fe, San, Ba y Sa Errepia, Mila, Dima y Osta, Duita, Alevalua Ahora te toca el poder de Dios Te toca el poder de Dios ahora Te toca el poder de Dios ahora El poder de Dios transformando El poder de Dios limpiando El poder de Dios tocando ahora Se van los reguandos Se van las culebras Se van los diablos ahora Se van los reguandos Se van los reguandos Se va, se va Se va, se va Se va, se va Se va Cuidado con ella ahora Déjala que lo dice Se va Se va el diablo ahora Se van los que no me dio Se van los que no me dio ahora Se va Demonio fuera Demonio fuera Demonio fuera Demonio fuera Espíritu del diablo Te va ahora Suelta las vidas Suelta las almas Déjala que lo dice Ahora se va Se va Se va Se va Demonio que en los estómagos Demonio que en la nuca Demonio que entraron Fuera 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 Cuidado con ella Agárrala Dejala que caiga Agárrala Dice Maiza Cuidado con los que caen Cuidado allá Cuidado con la administración De Dios ahora Poder de Dios tocando Poder de Dios libertando Poder de Dios cambiando ahora Lo que nueve Dios se aleja Se van las culebras Se van los diablo Se van los demonios Espíritu del roguente Te va ahora Te va Te va Te va Te va Otra guerrera que le ponga la mano Es un espíritu de muerte que sale de ella Liba Paz Paz Venga la que moviste ahí Una guerrera que ayude al varón Con la mano en el estómago Y la libale Paz Sal fuera Diablo Sal fuera Demonio Sal fuera Ahora Dejala Culebra Dejala Espíritu del diablo Dejala Ahora Dejala 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 Hasta nueve Es la misma Dejala Nueva Sama Ahora Lo que nueve Dios se va 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 Se va Suéltala Diablo Suéltalo Diablo Suéltalo 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 Agárrala Cuidado Cuidado Agárralo Sama Ugiere Pendiente Hacia adelante Ugiere Ugiere Mira como está Eso evangélico allá Como que el pleito Me conmigo Míralo Como tanto Dejala Como que no se está Suspendiando Aquí por las almas Y después Quieren la oración Y después quieren Que Dios lo bendiga Echa el pleito ahí Que tu nivel espiritual Va a subir Luisa Luisa Leva Leva Sona Luisa Leva Leva Luma Sona Ahora Liberación Liberación Movimientos de guerra Movimientos de guerra Movimientos de guerra Movimientos de guerra Ahora Cuidado que cayó otra Movimientos de guerra Movimientos de guerra Suelta Suelta Demonio Piel de fuerza Demonio Piel de fuerza Demonio Piel de fuerza Cuidado que cayó otra Ya Un raba santa Leva Mira esa culebra Como se mueve Esa muchacha Mírame Quémate culebra Nadie te mandó A meterte pa'ca Quémate cucutuina Cetueña Ilelio Viruedo Amaluá Se queman la culebra La culebra Que entraron Caminando Ahora se arrastran Polvo Comerás Arrastrate culebra Ahora te quemas Te quemas Santa Malta Piel de fuerza Santa Malta Piel de fuerza Santa Malta La prieta La color La malomita Fuera 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 Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Está sacando los demonios Está sacando los recuerdos Está sacando los diablo Cuidado con la mano Cuidado con ella Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Ahora 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 Poder de Dios Sobre los amigos Tócalos tuyos papá Toca a las mujeres tuyas Toca a los hombres Que son tuyos Tócalos 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 Dios Tócalos ahora Libertad Cambia Libertad Cambia Libertad Cambia Demonios Fuera Mi alma te adora Mi alma te adora Dios Urra Basota Namana Masoma Urra Libaito Anuema Sonda Aleba Caia Espíritu Santo de Dios Ahora Ahora yo clamo por estos amigos Dios Libértalo Sigue clamando Que hay gente que necesita liberación Veo cosas espirituales En los estómagos Hay gente que tiene que expulsar eso que se bebió Hay gente que tiene que expulsar eso que se bebió Clama por ellos Ponle la mano en el estómago Corre Le mano Eleva Sueta Nemalo Erra Levalo Emanueva Soma Erra Lenda Leva Canda Leva Soma Ahora El nombre de Jesús Gracias Espíritu Santo Padre 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 Salve Salve a estos amigos Sálvalos Libéntalos Espíritus inmundos No tienen a donde esconderse Espíritus inmundo No tienen a donde esconderse No tienen a donde entrar No tienen a donde entrar Aléjense Aléjense De los cuerpos No tienen como permanecer allí Estos cuerpos De estos amigos Ahora El fuego de Dios En ellos aumentará El fuego de Dios En ellos aumentará Aleluya El fuego de Dios En ellos aumentará Y ahora se va a quemar Todo lo que no es de Dios El fuego de Dios aumenta Y ahora Se va a quemar Lo que no es de Dios Se va a quemar Aleluya Se va a quemar Lo que no es de Dios Se va a quemar Ahora se quema Se quema Se quema Se quema Los demonios no van a resistir Se van a tener que ir Ellos no aguantan este fuego Ellos no aguantan estas candelas, ahora mira como se quema, mira como salen los regualdos mira como salen ahora, no aguantan ese fuego, no lo aguantan ahora no lo aguantan, se quema se quema, se quema, se quema se quema, se quema, se quema se quema, se quema, bolas de sangre fuera, ahora, ahora, ahora ahora, ahora Aleluya, santo es el Señor mi alma tiene que aborarte Dios, salva a los que son tuyos, escógelo a ti Manuanzo, calla escógelo, para gloria y honra de tu nombre ley Manu, cansá se consume todo lo que está en los estómagos, y es como llama de fuego, es como llama de fuego, que se quema, como llama de fuego, que se quema esos regualdos, te pueden matar te pueden quitar la vida, esos regualdos te pueden exterminar, esos regualdos pueden acabar contigo, esos regualdos te pueden acabar, te pueden exterminar se quema se quema se quema se quema se quema, se quema Se quema Se quema Uy, Shanoa Padre, presento a estos amigos Te doy gracias Gracias te doy, Espíritu Santo Yo te pido que tú le cubras a todos Sálvales la vida Pongo un cerco Sobre todo aquel que un espíritu inmundo salió